El kiosco Chichontepec, que está siendo construido en el Mirador Turístico de San Vicente ubicado sobre el kilómetro 51 de la carretera panamericana, será inaugurado por el Comité Un Pueblo, Un Producto este próximo domingo 24 de junio. Este nuevo espacio, que dinamizará el Mirador del Valle del Jiboá, los 19 emprendedores vicentinos podrán ofrecer a los turistas sus productos elaborados de forma artesanal. El Mirador, que presentaba deterioro, también ha sido mejorado en su infraestructura, un sitio de paso que he visitado por cientos de personas que a diario deciden disfrutar del bello paisaje de la denominada Ruta de la Cumbia. El kiosco Chichontepec, como ha sido llamado, ha sido financiado por la Embajada de Luxemburgo en El Salvador, con el cual se pretende potenciar y fortalecer el Comité Un Pueblo, Un Producto, que surgió como parte de la Estrategia de Desarrollo al Fomento de la Industria Local Distintiva, que ejecuta la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CONAMIPE, con el apoyo de la cooperación japonesa. Agradecerles a los cooperantes, como son los alcaldes de San Cayetano, ISEPEC, San Vicente y Embajada de Luxemburgo. La inauguración del kiosco se realizará en el marco del Tercer Festival de la Cultura Vicentina, el cual este año se traslada al Mirador, ya que todos los años es realizado en la Ciudad Vicentina. Todos los salvadoreños, a la inauguración de nuestro kiosco, ubicado en el kilómetro 51 y medio del Mirador. Informó para la prensagrafica.com, Mirna Velásquez.